Los resultados que han arrojado hasta ahora las investigaciones en el atentado que causó la muerte al boxeador Héctor Macho Camacho. Y al mismo tiempo hay un explícito video, supuestamente hallado en el teléfono celular del excampeón, que está causando revuelo. Jorge Viera continuó el relato de este grimen sin sentencia. Bueno, sabemos que la vida del excampeón estuvo repleta de momentos de triunfos, otros divertidos y hasta dramáticos. Por eso es muy probable que pudiéramos ver la historia de Héctor el Macho Camacho en la pantalla grande. Definitivamente su madre asegura que se va a reunir con productores en Nueva York que están muy interesados en llevar a cabo este proyecto. Mientras tanto, las autoridades seguirán haciendo todo lo posible para esclarecer el asesinato. Es considerado el carnaval más grande del mundo. Cada año, en los días que preceden el comienzo de la cuaresma, estalla en Brasil una fiesta que reúne a millones de visitantes y, por supuesto, brasileros. Definitivamente música de zamba, mujeres bellas y mucha fantasía son los ingredientes de esta gran fiesta. Fabiana Fraisiret, desde Río de Janeiro, nos muestra los preparativos para la gran noche de este baile de ilusiones. Todas las madres piensan que sus hijas son princesas. O somos, más bien. Bueno, debido al incendio en una discoteca hace dos semanas, donde murieron más de 200 personas, la mayoría jóvenes universitarios, varias ciudades decidieron cancelar sus actividades del carnaval. Sin embargo, el río no se suspendió. El pasado viernes empezó esta multitudinaria fiesta que concluirá este miércoles. Y ese día, un estricto jurado escogerá a la mejor escuela de zamba en el Zapodromo. Y después de este carnaval, Isabela, quien conocieron en esta historia, tiene previsto regresar a la universidad y seguir estudiando turismo, mientras que Cassandra está considerando abrir una escuela de zamba en México, en su país, para enseñarle a los mexicanos a moverse como los cariocas. ¿Qué tú crees? Yo creo que si Cassandra, con lo bien que baila, le va a ir muy bien a esa escuela. La grave enfermedad, una mujer de 26 años en Texas, debió sumar la frustración de saber que le negaron varias veces la solicitud de una visa humanitaria para sus padres. Desde su lecho de muerte, ella soñaba con poder despedirse de ellos. La familia Sánchez ha solicitado de nuevo visas humanitarias estas para que los abuelos viajen a los Estados Unidos a conocer a su nieta, Melissa. Ellos no pierden las esperanzas de que se las concedan.